este es el interior del peyote 308 en su versión felín el modelo 2015 obviamente es un auto completamente diferente de su antecesor entiendo que por fuera se parece mucho uno lo reconoce reconoce las formas de peyote etcétera pero es una nueva plataforma una plataforma flexible que está estrenando el grupo PSA Peugeot Citroën en en este coche y en el Citroën C4 y es un coche un poquito más chico de dimensiones exteriores que su antecesor tiene también ese tablero con la forma que ya hemos visto en el 208 es decir los instrumentos están por arriba los ves por arriba del volante no por por en medio del volante como los verías en otros casos para que eso fuera posible Peugeot hizo un volante más chico y la parte superior e inferior sobre todo la inferior se percibe más son un poquito más rectas para disminuir el tamaño en este caso es más en la base que la parte superior y si yo entiendo que se ve raro pero te acostumbras absolutamente pronto una vueltita y ya te acostumbraste los terminados son impecables son sensacionales creo que es con mucho el mejor del segmento miren por ejemplo el plástico que cubre el tablero no es es plástico acoginado anti reflejante de una sola pieza no se ve absolutamente limpio elegante y porque es importante que tenga una sola pieza porque hay unos por ejemplo vimos el Mitsubishi Mirage no estoy comparando los coches no pero hay coches en los que vemos eso que aquí hay una parte luego hay otra una banderita acá otra allá eso implica más partes para ser en unidas y eso significa más polvo entre esas partes más dificultad de limpieza y la probabilidad de ruidos es mayor entonces tener una sola pieza ayuda mucho pero además y sobre todo visualmente se siente sensacional si vemos también está muy limpio con relación a los botones o sea casi no tenemos botones en el en el Peugeot 308 tenemos este gran botón del volumen que qué bueno que está ahí qué bueno que hay un botón que podemos girar para subir y bajar el volumen de hecho hay otro botón para eso aquí en el volante esto también sube y baja el volumen si lo presionas significa el ok o el enter no hay controles de teléfono etcétera no la fuente de audio también se puede elegir desde aquí y con eso se elimina la segunda palanca que teníamos aquí detrás en otros Peugeot como por ejemplo en aquel en el Peugeot 3008 que todavía usa ese sistema aquí tenemos el control de estabilidad del auto y también se ve muy limpio el forro de las puertas ese sí ya es un poquito más elaborado ya tienes más detalles más materiales pero déjenme decir por lo menos hasta ahora no he escuchado ruidos interiores y en la consola tenemos la muestra de en qué velocidad vamos aquí podemos arrancar en nieve y aquí usarla en modo sport el freno de estacionamiento es automático una vez que paramos y quitamos la llave se pone solito si giro la llave aquí tengo que destrabar el volante a ver giro la llave y va a ver que ya está prendido también se quita solo se quita que se puede generar ruidos aquí una consolita chiquita esto tiene tapa no está muy bien aquí tenemos una entrada usb un auxiliar una toma de corriente de 12 voltios y aquí tenemos la recirculación del aire los botones para desempañar los cristales delantero trasero los seguros y listo también ese botón sigue para aprender a apagar el radio aquí tenemos una pantalla de 9.7 pulgadas donde está la gran mayoría de las funciones del auto pues incluso calefacción vamos perdón incluso el aire acondicionado entonces aquí aquí vemos el sonido está apagado porque lo apague para poder platicar pero tenemos aquí ajustes de audio está de fuente puedes poner fotografía si tú quieres ahí subir fotografía de alguien y puedes ajustar por ejemplo vamos aquí a las conexión donde está el auto la conexión de los ajustes del sistema por ejemplo de ajustes sistemas yo puedo poner para que se calcule el consumo en kilómetros por litro que es lo que usamos no en 100 litros por cada 100 kilómetros o en millas por galón que se usen en otros lugares ya tenemos ahí también la posibilidad de fahrenheit para los que quieran que no creo que a méxico no lo va a querer en las versiones más equipadas en europa yo creo que en méxico el gt también lo debe tener aquí el botón de sistema de navegación que no está disponible en este aquí arriba tenemos el muy elegante los muy elegantes relojes de velocímetro tacómetro con la pantalla central que también ahí tenemos el centro con con el velocímetro digital un gran quemacocos o techo completamente panorámico esa tela que se ve tan clarita está muy bien lograda porque no deja incluso en meses con mucho calor no te deja pasar no 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 te molesta pues entonces tienes mucha luminosidad interior sin que sea molesto con como otras mallistas transparentes de eso no 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 sé qué qué calidad o qué magia tenga esta tela pero está muy bien para eso lo demás por lo tradicional de perro aquí vemos quién trae el cinturón o no las luces interiores de de cortesía y de iluminación natural interior una muy buena guantera una guantera de muy buen tamaño como puede ver ahí porta objetos y pequeñas botellas adelante el espacio trasero es reducido en la cajuela es muy buena casi 400 litros la mejor de segmento ahí ya vemos los anclajes de sillas para niños muy a la mano los sistemas el sistema isofix y la única parte que no me gusta del interior del auto son es esta tela con me parece muy áspera si yo fuera a comprar este coche pondría asiento de piel no hay esa opción excepto creo en el gt pero yo yo lo mandaría poner aunque fuera ponerlo afuera el motor 1.6 turbo 150 caballos caja automática de seis velocidades con modo manual esto parece de de una caja manual pero no lo es una caja automática la suspensión extremadamente bien ajustada el motor ya lo conocemos es bueno se siente bien se siente brilloso se siente mejor que el golf que tiene 10 caballos menos pocillas naturales tiene obviamente 10 caballos más bolsas de aire frontales laterales en esta versión ya tenemos también de cortina frontales traseras delanteras en fin seguridad buen nivel de desempeño los mejores terminados de segmento el precio de esta versión 360 mil pesos no los hay desde 260 no el 308 hasta los 400 o cerca de 400 del gt un gran coche me queda claro porque fue elegido el auto del año en europa en 2014